bueno hoy vamos a hacer un viajecito de santiago de chile a viña del mar estamos en el mapa de euro truck simulator 2 mapa sudamérica es un mapa que acabo de bajar y como verán pues estoy aquí en santiago vamos a la costa a viña del mar el mapa está grandísimo yo la primera vez que lo juego pero me han dicho algunas personas de que está larguísimo y que ellos llevan ya mucho tiempo y apenas llevan un 30 por ciento del mapa porque abarca varios estados varios perdón varios países argentina ecuador colombia venezuela chile brasil que está muy grande pero vamos a darle el viajecito a ver qué tal nos va estoy probando el volante porque esté preparado para girar a la derecha gira a la derecha santiago de chile vaya recto y vuelva a girar a la izquierda los semáforos pues están en amarillo que es más difícil así manejar que nadie en amarillo nadie se frena todo mundo quiere pasar al mismo tiempo pero bueno ahí vamos siento medio chueco el volante tengo que ajustarlo después vamos así vaya recto viña del mar donde año con año hacen el festival de la canción invitan a varios artistas tanto nacionales como extranjeros y en base a la aceptación del público es como les otorgan la antorcha en el mar Casi mal no recuerdo y la gaviota de no sé qué. Está muy bonito, la verdad yo he visto varios artistas ahí cantar y muy bonito. Vamos a llegar a una caseta de cobro, ponemos las intermitentes. A ver, por acá creo que es el peaje, para pasar con la calcomanía que tenemos pegado en el parabrisas. Vámonos, túnel Loprado, así se llama. 90 por hora, se supone. Bueno sí, recuerden que Eurotruck, la máxima velocidad de un trailer son 90, aunque el disco diga 120. ¿Por no poner luces? ¿Pero por qué? Si no está lloviendo. El volante está muy chueco. Tengo que manejarlo ahí como que... Quiero pasarme al derecho, pero ahí viene este carro. Ahí viene el otro, y evidente no me va a dejar pasar. A ver, ahí vamos. Estaba larguita la subida, vean. Llevamos un autobús Iveco. En este mapa de Euro, solamente vamos a llevar trailers de marcas europeas. Exxon por default en el juego. Pueden meter también un mod y meter un trailer. King Wars. Un Volvo. Trompudo. El trayecto es corto. Entonces, no necesitamos más gasolina, más diésel. Dice que llegamos en la madrugada del lunes. No es cierto. En las 3.51 o qué? Otra caseta. No. 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 Estoy en la madrugada del lunes por El Vino deUCKER esta 128. lo interesante de este mapa chileno es cuando nos toque pasar por los caracoles creo que la carretera más peligrosa, bueno, más peligrosa no, más de cuidado porque subes alrededor de los entre 4 y 5 mil metros de altura y como su nombre le indica son vueltas en espiral hasta llegar a la cima que es la frontera entre Argentina y Chile y es donde está el túnel de Cristo Redentor, el túnel muy largo cuando llegue a ese túnel, bueno, a ese mapa, a ese trayecto voy a subir un video de un conductor chileno que ha pasado innumerables veces por ahí por los caracoles para que vean lo peligroso que está ahí es una carretera nada más ahí de dos sentidos y de regreso no es autopista de cuatro carriles como esta lo que le convierte en algo más extremo digo, no la altura de las carreteras peligrosas que vimos hace un tiempo en el programa de Discovery Channel también de unos traileros que pasaban por carreteras muy peligrosas como por brechas y innumerables cosas viña del mar pero está muy interesante sobre todo que es cuando nieva en este... no sé qué temporada sea no creo que sea invierno debe ser el verano de allá tal vez, no sé recuerden que no coinciden las estaciones de ellos con las de nosotros entonces eso lo hace más peligroso todavía cuando nieva aparte del friazo que hace a esas alturas y es lo que nos dice nuestro amigo trailero que sigo ya lo verán viña pues es este... costa es mar, es playa obviamente la playa no es igual que por acá en México es agua fría digo, me han contado, yo nunca he estado allá me gustaría algún día ir ya llegamos a viña gira a la derecha está bien dejado ahora Hemos llegado a Viña del Mar Se llama La Quinta Vergara El lugar donde hacen los festivales Que les comentaba hace un momento No he querido grabar y subir videos a Youtube Porque hay como que un Menobies Se adelanta la imagen muy rápido a veces Y no me ha gustado esto Entonces no he descubierto Otro método de grabación que sea más eficiente No sé si el de Windows Pero el de Windows no tiene No tiene la cámara Para que vean Para ver A la persona que va manejando O sea yo Vean eso Esas partes Eso que se adelanta Es lo que no me gusta DoBi es El programa es muy pesado Muy pesado Para grabar Y pues ya llegamos A entregar la carguita Ya hemos llegado Bueno vamos a estacionarnos para atrás 90 puntos Vamos para allá atrás A ver que tal nos toca estacionarnos No soy muy bueno para esto Pero vamos a ver Sobre todo que no me gusta la grabación Sobre todo que no me gusta la grabación Y actualizamos Vamos a ver Vamos a ver A ver no, yo creo que me tengo que haber ido mejor hacia adelante y luego regresarme así sí no, ya lo hice mal completamente mal no, ya lo hice ya pegué vamos por fuera para ver que pues no, ya lo hice ya no paso me atoré en la alambrada para el otro lado vale para el otro lado vale 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 no, no soy malo es que según eso es para el otro lado pero no, no, no me estoy apellejando no, 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 no No, bueno, soy malo, eh Hasta la máquina ya se desesperó Bueno, dijo este menso Bueno, ya Ya me desesperé Un juego Apenas inicié el nivel 1 Nada más por pura curiosidad Vamos a ver qué hay de destinos Desde Viña del Mar Valparaíso Muy pegadito Y de nuevo hasta Santiago O Puro Santiago Los Andes San Bernardo Muy cerca de Santiago Y los Andes Como que se ven más interesantes a los Andes, ¿no? Bueno, eso lo veremos en el siguiente capítulo Espero que les haya gustado este pequeño video Del mapa que estoy probando de Sudamérica Nos vemos Adiós